Unidad Nacional se forma e inmediatamente tiene que participar en los eventos electorales, ¿verdad? No es un partido que se haya organizado previamente, que hubiera madurado previamente, que se hubiera dotado de unas capacidades, ni siquiera una historia, estrictamente como nuevo partido, no ha tenido una historia previa, nada de eso, sino que ha tenido que lanzarse directamente a la arena electoral y buscar ahí un protagonismo, ¿verdad? Ahora, un elemento ciertamente distintivo también frente a otros proyectos o propuestas políticas de ese momento es que Unidad Nacional decide ser un partido, no una agrupación ciudadana. Otros tomaron más bien el camino de ser agrupación ciudadana, ¿verdad? Pero Unidad Nacional deja de lado esa opción y más bien decide ser un partido. Por eso también creo que tiene sentido el título que le he puesto a esta ponencia, ¿no? Unidad Nacional como un intento de renovación dentro del sistema, ¿no? Porque es el sistema de partidos que está profundamente cuestionado. Y las agrupaciones ciudadanas son también una manera de, no solamente responder a esa crisis del sistema de partidos, sino de cuestionar, ¿no?, a la existencia misma de los partidos. Bueno, en los últimos dos años más o menos, ¿no?, Unidad Nacional está viviendo un proceso interesante de organización interna, de fortalecimiento de sus estructuras territoriales, sectoriales, funcionales, en fin, y que se entiende que es un proceso, ¿no?, que está sentando bases para una etapa posterior donde se espera que Unidad Nacional pueda tomar características de un partido mucho más institucionalizado y con una vida más plenamente democrática, ¿no? Entonces, diríamos que está todavía en una fase de transición, ¿no?, hacia la plena institucionalización y vida democrática partidaria. En eso tiene un reto muy importante que es dejar de ser un aparato electoral, ¿no?, que ha sido, porque eso ha sido en gran medida durante estos años, ¿no?, o sea, una estructura que sobre todo ha existido, ¿no?, en momentos y para enfrentar los desafíos electorales, ¿no?, y transformarse en una estructura política permanente, partido permanente, ¿verdad?, ¿no?, dotado no solamente ya de capacidades electorales, sino de capacidades que le permitan intervenir en diversos espacios, diversos escenarios por donde transcurre la política democrática. ¿Qué podríamos decir de su identidad ideológica? Unidad Nacional se define como un partido de izquierda democrática, ¿no?, reconoce tres vertientes, ¿no?, la devolución nacional, la izquierda nacional y el liberalismo social. Ciertamente no he encontrado en la documentación que he tenido oportunidad de examinar un desarrollo, digamos, relativamente profundo, ¿no?, de esta construcción teórico-ideológica, digamos, ¿no?, pero sin duda estos elementos están presentes y lo que es más importante, son reconocidos, ¿no?, como partes constitutivas del discurso ideológico de unidad nacional. O sea, son reconocidas por los propios miembros del partido, esto es lo que finalmente cuenta y no tanto los documentos, ¿verdad? Ahora, yo advierto que en el último tiempo, tal vez no sé precisar exactamente en fechas, pero creo que en el último periodo hay un esfuerzo, ¿no?, que se está desarrollando en el centro de unidad nacional por incorporar la cuestión indígena, ¿no? No es que en el pasado se hubiera ignorado esto, pero creo que ahora hay un intento un poco más sistemático y quizás más decidido, más resuelto, de asumir esta problemática como algo fundamental, ya no solamente para el país, sino para la propia construcción político-ideológica de unidad nacional. Y se lo está haciendo a partir del concepto de interculturalidad, ¿no? Ahora, esta es una forma, sin duda, en la que se está intentando, ¿no?, entroncar con las nuevas realidades socioeconómicas y políticas del país, ¿no? Y de alguna manera también con los nuevos referentes, los nuevos discursos, las nuevas corrientes ideológicas que reivindican grandemente la emergencia indígena, ¿verdad? Pero esto no tiene que ver únicamente con la problemática indígena rural, también, ¿no?, con la problemática indígena de la manera compleja en la que esta se expresa, por ejemplo, en el ámbito de la vida ciudadina, de la vida urbana del país, ¿no? Bueno, esto me lleva a pensar que unidad nacional no está simplemente siguiendo el cauce derrotero e ideológico del pasado, y específicamente del MIR, que es el antecedente político más inmediato que tiene unidad nacional. O sea, unidad nacional no es simplemente la continuidad del discurso socialdemócrata o de izquierda nacional, tal como en su momento llegó a desarrollar el MIR, ¿no? Creo que hay un intento, un esfuerzo, por incorporar aquello, ¿no?, algunos otros elementos más novedosos y que tienen que ver con las nuevas realidades políticas, sociales y culturales de la Bolivia contemporánea, ¿no? Entonces, yo advierto, hay un proceso que está en curso, una operación, digamos, teórico-ideológica, ¿no?, donde se intenta combinar tradiciones intelectuales, ideológicas de la primera etapa de la democracia boliviana, incluso de más allá, como es el caso del pensamiento del nacionalismo revolucionario, con los nuevos referentes ideológicos en la política boliviana. ¿Qué se puede decir en el ámbito programático, no? Bueno, sin duda aquí hay una suerte de sello, creo que es un aspecto donde Unidad Nacional legítimamente puede reclamar una cierta diferenciación, ¿no?, y una diferenciación positiva, porque hay un esfuerzo sistemático que se advierte prácticamente desde sus primeros años, y uno puede eso ver en los documentos, por ejemplo, en las propuestas electorales que ha hecho Unidad Nacional. Desde el año 2005, por ejemplo, hay un esfuerzo por trabajar seriamente un planteamiento programático, ¿no?, una oferta electoral bastante sólida, y que luego se ha ido enriqueciendo en los otros eventos, ¿verdad? Bueno, y todos sabemos que esta propuesta que se ha trabajado, ¿no?, tiene una base fundamentalmente económica, ¿no?, tiene un eje en esta idea de crear una matriz productiva más amplia, más diversificada, ¿sí?, y que además esto es una apuesta por la capacidad de los emprendedores, de los productores bolivianos, ¿no? Ahora, al revisar también los documentos, las propuestas, yo encuentro que como que ha operado un cierto desfase, veo que la propuesta económica está mucho más desarrollada, por ejemplo, que la propuesta social. Incluso creo que hay una cierta debilidad en los planteamientos de política social de Unidad Nacional, y francamente a mí no me deja de llamar la atención, esta cierta debilidad en la propuesta social de Unidad Nacional, porque se supone que Unidad Nacional está muy emparentada con las corrientes socialdemócratas, que si algo hacen es precisamente poner mucho énfasis en la problemática social, ¿verdad? Entonces, yo pondría esto como un cierto déficit en la construcción programática del partido, ¿no? Ahora, no obstante ello, yo creo que se ha desarrollado una oferta programática interesante, sin embargo, y esto puede ser paradójico, la oferta por sí misma no parece haber ayudado grandemente, ¿no?, al desempeño electoral de Unidad Nacional. Es decir, no necesariamente hay una correspondencia entre el interés y el esfuerzo que se ha puesto en la formulación programática con los resultados que se han tenido en la arena electoral. Quizás porque el discurso programático por sí mismo no produce esos resultados y hay otros elementos que, de alguna manera, pudieron haber sido deficitarios y que podrían explicar este cierto desfase entre resultados y un desarrollo programático mayor. De cualquier manera, creo que es remarcable, y lo digo acá, el interés de Unidad Nacional por erigirse, ¿no?, como un partido programático. Eso no se observa en todos los partidos del país y no ha sido siempre una constante a lo largo de nuestra historia. Respecto del posicionamiento político en estos años de Unidad Nacional, yo advierto dos etapas. Esta es una interpretación, por supuesto, enteramente misma. Una primera que puede correr desde el surgimiento de la organización hasta las elecciones de diciembre de 2009, donde la apuesta es tratar de ocupar el centro político ideológico del espectro nacional. Y una segunda fase que creo que está en curso, en la que lo predominante es más bien la afirmación de un talante más opositor, de una postura más decididamente opositora. Bueno, respecto de lo primero, yo tengo la impresión de que el centro político que se ha buscado, de alguna manera le ha sido erosivo, le ha sido esquivo al partido, ¿no? Unidad Nacional se jugó claramente por ser la bisagra de la política boliviana, ¿no? No entrar en este campo de la polarización, de la confrontación antagónica entre oficialismo, oposición, etcétera, etcétera, ¿no? Y se apostó, creo que, fuerte y sistemáticamente a eso. Sin embargo, tengo la impresión, a la luz de los resultados, que finalmente es lo que cuenta, de que esta no ha sido una estrategia necesariamente exitosa. Y la explicación principal para ello yo encuentro, no en el esfuerzo o en las deficiencias que pudo haber tenido Unidad Nacional como partido, ¿no? En su actuación política. Creo que la razón fundamental tiene que ver más bien con el contexto, con el contexto dentro del cual se actuaba, que era un contexto fundamentalmente de polarización. Y una polarización que creo que reducía prácticamente al mínimo la posibilidad de que pudieran prosperar intentos como el de Unidad Nacional, de constituirse una fuerza intermedia, centrista, jugar un rol de bisagre, creo que la polarización no dejaba espacio para ese tipo de política, de estrategia política. Es más, me temo que esta postura de Unidad Nacional no ha sido bien entendida en el país. Para uno, para los oficialistas, Unidad Nacional ha sido un colaboracionista del gobierno, se lo veía así. Para los oficialistas, simplemente una derecha encubierta. O sea que finalmente el mensaje no ha llegado en los términos en que se buscó. Martín ha dado lugar a percepciones confusas, que, me temo, han desdibujado en buena medida la imagen, la personalidad, el perfil que se buscó implantar y desarrollar en esos años. En definitiva, Unidad Nacional creo que no tuvo la capacidad de orientar por sí misma la dinámica polarizadora o polarizante en la que ha estado inmerso el país. Y al no lograr eso, por supuesto, no ha podido consolidarse por sí misma o a sí misma en un factor de convergencia, de recomposición, con una tendencia de mayor moderación en el sistema político.